¡Mamá, ya llegué! ¿Qué? ¿Lancito ha llegado? 3, 4... A ti que me diste una chica con puros chaclazos Y si me portaba muy mal hasta con cintalazos A ti que por poco me tumbas los dientes Cuando sin querer dije una maldición Y no me dejabas salir Permiso tenía que pedir A ti me dedico estos versos, señora enojona Mamá, ¿qué te pasa, mamá? ¡Mamá, qué te pasa, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!